Bueno, ya se sabe por qué han desaparecido varias mascotas en un pueblo de Colombia. Era un misterio y ahora sabemos que la respuesta es escalofriante. Ahí la tienen. Los vecinos descubrieron un caimán en un caño y estaban usando perritos y gatos, pollos vivos, para hacer lo que saliera del agua y se los comience. Todo esto lo grababan y subían los videos al Internet. Las autoridades advirtieron que es un peligro acercarse tanto al reptil, hacer que se acostumbre demasiado a los humanos y ahora lo van a trasladar a su hábitat natural. No van a ser en breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.